Mi pregunta es, ¿qué dijo el gobierno de Sebastián Piñera cuando fue asesinado Pablo Marchand? Un joven que fue asesinado y se comprobó en el peritaje por un disparo con un cañón que fue apoyado en su cabeza. Escúchame, ¿tú sabes cómo ocurrió ese asesinato? Mismo episodio, mismo episodio. ¿Tú sabes cómo ocurrió ese asesinato? Pablo Marchand, y lo comprobó en el peritaje, estaba arrodillado de rodillas. Y el cañón que disparó la bala fue apoyado en su cabeza, en su cráneo. Eso fue un ajusticiamiento, una ejecución de parte de la policía. ¿Saben lo que le pasó? Actúa en contra de las comunidades macuchas también. Así que esperamos que nos puedan acompañar, el último esfuerzo, con nuestros chafes, que han caído combatiendo a las forestales de territorio en el Guaymaco. Así es, hoy día para las 14 horas entonces, está fijado el funeral de Pablo Marchand. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!